No puedo más, te veo ahí, mi alma está contigo, Emily, mi convicción de lo que hacer, y vuelvas junto a mí. No me dijiste que podía hacer esto. Maestro, no está bien. Si el caos hace aparecer esas joyas, que haya caos. Los poderes no deben usarse así. Me parece que eso lo decidiré yo, insecto. Te contaré lo que voy a hacer. Esas joyas mías serán. Su vida ya le devolveré. Es imposible. Hallaré y cogeré, vejaré y destrozaré. Todo lo que haga falta hasta su despertar. Me empezaré por el arrabal. Lo maso es. Preparaos ya. Los más perdidos y hartos van. Excluidos sin orientar. Maestro, eso no puede ser. Calla, el caos reinará. ¡Cantar! Si hoy el caos reinará. ¡El poder supremo no es ese! ¡El poder supremo es... ¡Basta! Sé lo que hay que hacer. La oscuridad. Vuestro sufrir. En fuego yo voy a convertir. Atada a espíritu amoral. Lepidoptero controlará. Vuestra vida inútil cambiaré. No dudéis de que os apartaré. Conmigo no funciona. ¿Y qué? Trabajas para mí. ¡Cantar! Si hoy el caos reinará. ¡Cantar!